Hoy no es día del periodista, hoy no es día del comunicólogo, hoy es día de quien realmente ejerce ese poder, ese derecho de la libertad de expresión. Aprovecho este día muy importante de la libertad de expresión para darles reconocimiento, agradecimiento a las amigas, a los amigos periodistas y a Omedes y la nueva amiga del mundo, porque ustedes son el puente importantísimo para que nosotros las autoridades podamos comunicarnos con los saciados. Así que, mis felicitaciones y un abrazo de todo corazón. ¡Suscríbete al canal! Hoy, en este marco de la libertad de expresión, los invito a que expresen realmente lo que sucede, que no seamos cómplices de lo que no se está publicando o lo que no se quiera publicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!